Y que pudieras craftear más armas y más espadas, y mazos, pero no es chido. El tema es así, pero más minerales no, pero es necesario. Eh, más minerales está chido, güey, el cooper, el tin, el cobalto, etc, etc. ¿El cobalto? ¿El cobalto? Yo conozco uno, pero fue de hace años. La neta dudo que tan siquiera sea el mismo mod. También hubiéramos puesto el de esa madre que minaba por ti. Ah, sí. El PL, se llamaba PLM. ¿La de mecanismos? No, se llamaba PLM. Que le metías un lingote de hierro, oro o diamante y te lo... No, no, no. Yo creo que Juan me mandó que era query y no sé qué demonios y era para... Ah, una máquina gigante, pero ¿sabes esa cosa cuánto lag nos daría? A mí no. Bueno, no sé yo, eh, porque el servidor tendría que estar ajusteando todo eso. Pues sí, pero eso se va a encargar para futuras cosas. ¿Alguien tiene uno de carboncito para poner una velita aquí abajo? No. No. Entonces estoy buscando aquí también. Escucha. Hay dragones. ¿Dónde están los dragones? Yo no puedo ver ni la mina. Fue todo oscuro. ¿Pues le metiste o no le metiste un mod de dragón? ¡Ay no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lanzan espinas! ¡Lanzan espinas! ¿Lanzan espinas? Si no te acerques a ir. Tengo una botella de almas, por favor. ¿Botella de qué? De almas. Bueno, los dragones me persiguen. Ayuda. Ayuda. Hija de rápido en las carpetas del server. Según yo también se le pueden meter plumes. Lo que puedo es meterme un mundo personalizado. Eso sí puedo. ¿Y para qué queremos un mundo personalizado? No sé. Pues si alguna vez encuentran algún modo más chido. ¡Ah! Sí, también. Si hay mods de biomas. Uno que agregara biomas al server estaría chido. Ese sí. ¿Cómo? Ese sí. ¿Sabes qué otra cosa estaría chida? ¿Qué? Encontrar este... Yo algo de carbono de hierro. No tengo nada. O aquí quieres carbón y hierro si hay mods. ¿Y tenemos más minerales? Eh, güey. ¿Alguien me regala uno de piedra? Sí. Si me regalas madera. Sí. Ya tengo madera. Pues vente a la basecita esta. Pero... Me ayuda. Me voy a morir. ¿En el libro este te aparecen los crafteos de mods o no? No. No, creo que no. ¿O sí? No. No, no está bien. No, pero hay un mod que te abre un menú al costado. Ajá. El name. No, el note items. André. Lo que tú dices es más OG. Pero ese dragón está roto. Está roto. Pablo, ¿puedes venir? Ya estoy aquí. Ah. Toma. Échame la piedra. ¿Cuánta madera? Que nada más tengo el 54. Nada. Nada más quiero para hacer picos. Ah, pues todo el 27. Es la mía. ¿Y tienes... ¿Tienes velitas? No. No. De hecho, ahorita lo que iba a buscar, carbón. Creo que ya dejé de poder ver. Nada más no hay que molernos todos, eh. No, güey. ¿Por qué no tenemos que maquinar? Sí. Estoy bien lejos. Tómale foto a las coordenadas. O pon diagonal spawn. ¿Quieres hierro? Sí. Sí, sí, sí. Uy, encontré un verbo. Nada más que no me muera. Es media de TP, ¿no? ¿Estoy aquí a la de la casa? Sí, no debes estar tan lejos, pero no sé dónde estás, no veo tu nombre. Eh, al lado de la casa hay una grieta. A ver, de ahí de donde yo salí. Ah, ya vi. Creo que ya vi. Y ahí rompí un bloque... ¿Bajaste por el agua? Sí, 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 pero... No te vas a entrar hasta abajo. Eh, creo que encontré una cosa gigante. ¿Aló? No sé dónde estás Aquí está, yo ya encontré carbón Voy Bueno, es que alguien se tiene que quedar acá Porque si no perdemos la casa No, 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 tú ve, tú ve Porque yo soy el que menos FPS tiene O sea, si es de combatir o algo así No voy a ser de mucha ayuda, la verdad Si hay más minerales, si hay minerales diferentes Tengo dos minerales que no están Ah, sí, sí había visto De hecho había unos cristales bien raros De que Juan dijera que eran cristales de los otros Eh, güey, FBI Yo no tengo nada que ver Para poder volar a gusto, ¿no? Cooper es cobre, ¿no? Sí ¿Coper? Sí Tengo cobre ¿Cuál es la diagonal? Ahí está Diagonal, TP TP, DIPA O te llamas ya No A ver, estoy aquí contigo Hola, verga, ¿por qué hay material negro aquí? Ve arriba, ve arriba Ah, su máquina, ah, anda Pero te hay pájaros, no son dragones, ya vi que no son dragones, son pájaros pelleoneros que te lanzan en pie Son pájaros pelleoneros Hay puesto negro Ah, perro Ay, no, no, no vengas, no vengas, no vengas Ah, no mames la piedra, se cae No vengas, no vengas Oigan, voy a poner mi playlist en Discord si no les molesta, ¿eh? ¿Y quieres cambiar la mía? Ah, no, la que sea, ¿no? Es como para tener musiquita de fondo No, ah, la regué No quería poner esa, quería poner otro comando Yo digo que si le pegas y nos morimos, ¿no? A ver, intentarlo Vamos a pegar Pégale, 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 pégale. Le pegó. ¿El Pablo está estremeando estos momentos epicardos? Ay, sí, escucho bien, pero ¿qué pasó? Él me disparó afuera, güey, y me tiró de la montaña. Ahí están mil cosas. ¡Ay, me está pegando! Me volvió matar. ¿Dónde? Pablo, bueno, que diga Deepa, fue impactado por un rayo, por un dragón. Ya lo vi, ya lo vi, ahí viene. ¿Dónde está? Él está por allí. Ya se fue, ya se fue. Esperemos que no vuelva. No, es de jabón por mis cosas. ¡No! ¡No, es de esta forma! No, así me mato, así me aviento para allá, ¿no? También maldita sea. Ahí viene de la leche. ¡No, me dime hacer lo que viene por mí! Full focus en el En el buen tipo Ahí voy Oh, ¿qué tomas bien? No me enredí ¿Qué no? ¿Me ignoran? ¿Qué cosa más loca? Yo aquí no encuentro ni de los normales Pura piedra Me envenené con algo, no sé con qué me envenené Ayuda, me muero Ayuda, me siento errado Ok, ya vi que eso no es un coliseo Era un nido de dragón Yo también me envenené con algo El pájaro peronero está aquí Me drogué, espérate, no veo nada Es un pájaro peronero Ay, ya lo vi, me está disparando No sé qué hizo Me está echando pleito Vale, pero me disparó No, me estoy muriendo No veo nada, ayuda Córrele que me va siguiendo el pájaro Eh, porque lo saquiste conmigo Oye, sí estaría de chill en este salidor abierto todo el tiempo Oye, mira, mira, ahí hay como Espérate que me siguen envenenando Ok, tengo un corazón, no voy a salir de aquí Ah, pues esta ya es la capa de luz Lo siento, me tocó a mí, chaval Ah, esos son los pájaros peleoneros, esos sí los topo Los cooktries de los mods Encuentré una juego bien rara, aquí, el nuevo amorito Me va a hacer pepe contigo, que me va a recuperar mi casa Ah, no más, si es cierto, es una juego bien rara ¿Cómo que paga los peleoneros, literalmente la traducción? No ¿Me estoy envenenando con qué? Por ahí sigue esa cosa Ah, ya vi, sí, me está disparando el cabrón Ay, dispara bien lejos, está roto Sí, ya me mareó, ya no da nada, aguanta Estás enojate, enojate Ay, no, ahí está el dragón, ahí está el dragón que despertaste Fue sin que, ni lo toqué, güey Encontré un dragón, ahí encontré un dragón muerto ¿Un dragón muerto? Sí A ver, también encontré un dragón vivo Encontré una aldea, háganse TP ¿Te pusiste el primero? Sí Háganse TP Sí, háganse TP, háganme TP, sí, sí, sí Voy, voy, voy ¿Tú para acá? Sí, sí, eso, pues yo no puedo hacerme TP Voy, 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 yo tengo TP Eh, John No, pues me hablo John, ¿dónde está la J? ¿Dónde está la J? Cámara Me están disparando, estoy al lado de la lava Ayuda, me muero ¿Al lado de la qué? De la lava Eh, ya, 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 ya Bueno, ya si no me quieres hacer TP, no me aguito Ya me estabilicé Para que no quieras, si no pude ir Me volvieron a matar Háganse TP, encontré una aldea Ahorita, pues ahorita en cuanto el Pablo se digne Yo no me puedo hacer TP Yo ya encontré bastantito Iron, eh Ya tengo 30 de Iron ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Qué hiciste? ¡Hora, hora, hora! ¡Estaba picando mi hierro! Estaban Oh, no, volviste a molestar a tu dragón ¿Qué? No, no Molestar a tu dragón Ay, Dios, que se oye El dragón, ahí está, no lo ves, a la derecha ¿Dónde? Pa' allá, pa' allá ¿Qué es lo que se oye? Ay, vete, padre Vete, vete, vete derecho Vete derecho ¿Cómo que vete derecho? El pájaro, sí Yo no me meto, eh Yo ya me apropié de la casa de este, güey ¿Alguien tiene carbón? No, ¿verdad? Tengo uno Uno Me sirve Ay, me mareé bien feo El día real Es que si te marea De hecho, a mí me dolió hasta la vista Nada más de cómo giró la pantalla Esa cosa Por dos Mira, yo creo que cómo queda en esta aldea Porque se ve muy segura Nada más hay que vencer al dragón Que la está protegiendo Me siento un huestero Pues no, el dragón Arriba de ti Pues yo no Ay, yo no Yo no Ah, ¿qué está pasando? No está río De ti, güey Ahora, ahora, ahora ¿Qué haces aquí? Estaba durmiendo Ayuda, tengo miedo Estoy encerrado en una cosa Un clipe al camino Bien, bien, bien Púchale, púchale No le puches nada Nos mataron ¿A todos? No, a mí no Hazme TP allá, hazme TP allá Hazme TP allá, todas mis cosas están ahí Todas mis cosas están ahí ¿Qué te acordes de dragón? Están demasiado OP, bro Están demasiado OP ¿Qué te acordes de dragón? 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 Sí, por cacahuaches ¿Se me escucha masticar? No ¿No se me escucha? No Hablas de dragón No, a mí se me escucha masticar No Ay, no quiero salir ¿Y yo no voy a dragón? A ver, salgo Ya estoy acuerdo Estoy veteándolo también ¿Había un pollo peleonero aquí? ¿Había? Había Porque literalmente me acabo de encontrar el pollito De que lo rostizó el dragón también ¿Qué fue esto? Ay, güey, un creeper Ay, güey El Juan No, no, no Me encontré un pollito de que lo rostizó No, pues es que Elian me dijo Aquí fuera hay un pollo peleonero Ah, tengo mucho lag, ayuda Me estoy muriendo ¿En qué tienes lag o qué? Pues de computadora, yo creo Pero Me están explotando los creepers Y ando bajito de vida Me voy a pegar a este gato Me voy a pegar a este gato Me voy a pegar a este gato Ah, ¿tú también tienes lag? Sí, no puedo crascar en el horno Nada, pero yo tengo lag tipo de FPS Ponle este Voy a pasar medio el truco para el Minecraft ¿No quieres? Ajá Hay un creeper afuera ni Pues ya que vamos a estar jugando con mods Mételes mod Para que te quiten muchas cosas Y no tengas nada En el Optify, ¿no? Ay, se me va, ando Lo que no sé es si te marca alguna incoportibilidad Con el server Porque yo también lo instalo en el canal No, no creo Según yo, según yo Ese es muy independiente Esperamos que no ¿Cómo que? ¿Por qué no? Es mejor en esta casa What the fuck En esta casa Literalmente es un cultivo No, 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 no 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 O sea, literalmente el dragón Se quedó en la aldea El dragón loco Yo estaba en la casa Confirmo Yo estaba ahí también De repente veo como romper la cama del Juan Y dije Ah, ¿qué jodas? Si me salvé Y no, ¿cómo me salvé? ¿Cómo les explico? Atrás de la aldea Para no haber otro niño del dragón Creo que no es buen lugar Para quedar En una casa de este hierro ¿Dónde, dónde? En la casa de por allá ¿Cuál es la casa de por allá? En la TTP ¿Me hacen TTP, alien? ¿Está bien? Estoy ahí, estoy aquí, pero ya no tengo espacio Ahí está Eh, guardé un colen de hierro ¿Dónde guardaste? Ay, güey ¿Dónde está el aire? Esa madre de allá Es el dragón muerto ¿Qué decía? Sí, hay un dragón muerto Ya lo vi Es un estrellito ¿En el horno? Ajá Voy a buscar mis cosas Ahorita vengo ¿El Cooper es mejor o peor que el hierro? Sí, mi hija O sea, en teoría El Cooper es más malo En teoría Oh, ya vi el dragón Sí, ya vi el dragón Vébalo, ven, ven, ven Vébalo Ok, hay dos dragones Uno de juego y uno de ellos ¿A dónde voy? ¿Estás conmigo? ¿Cómo? ¿Qué tienes en la cara? ¿Hola? ¿Qué habla? No, sí, soy yo Al Juan Estoy looteando esta zona Me encontré un casquito Me lo puse Fin de la historia Tembro, tem, tem, tem ¿Dónde estás? Ah, acá, acá Ah El invierno se acercó, bro El invierno se acercó El invierno se acercó Pablo A ver, saca ¡Eso no es un no! ¿El Pablo está streameando o no está streameando el Pablo? ¿Ande? ¿Lo veas? Estoy jugando el cerebro y el lado estoy streameando Como que no creo que vuelve a la gamba ¿Tienen comida alguien? Por dos Justo se les iba a preguntar Sí, yo tengo A ver, ten Tú Vine por madera Preguntas para darte pan Ahí vas ¡Por madera! La Pokémon es muy útil La verdad es muy útil Si vienen a un Enderman lo matan ¿Joder, capturó a un dragón? ¿Esto es Juan tiene una armadura de soldado? Ven ¿Cómo me gusta la gente cuando hace una armadura Juan de ese tipo? Hablé con unos cuantos espartanos Y me la dejaron a cambio De darte por el culito unas cuantas veces Diga de mamada Entonces, ¿para qué preguntas? Mira Ian, ¿quieres saber dónde estaba el dragón? ¿Dónde está? ¿Más bien? ¿Preguntas? Mira, a ver Hay dos, ¿eh? Así que no te voy a explicar mucho ¿Qué tanta distancia de vista tienes? Mmm, algo lejano Ahí está el esqueleto Ahí está el esqueleto Pero ven, el dragón Yo lo veía desde aquí Desde el esqueleto Ahí Uno, allá Ahí está atorado en la cueva, de hecho Ah, ya lo vi, ya lo vi No, 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 está muy lejos No quiero acercarme, la verdad ¿Y el otro sabe el otro? ¿Tocan? No ¿Por qué? 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 Será F nuestro servidorcito? ¿Qué le hiciste al Pablo? Ya sé que le hiciste Ah, están bien rotos Están bien rotos, ¿qué? Todo no se puede matar Lenderman, pues ¿Qué? Eh, Pablo, si me estás oyendo ahí No maté a Lenderman Ya lo tengo capturado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mira y llega ¿Sabes qué estaría perro? Que en la casa del Pablo implementaran lo de una red Fink que te sirve para ver qué dispositivos están conectados a tu red y cuánto internet está gastando cada uno. Ya en consumo de Pablo 90%. ¿Vale? Sí, ya lo sé. ¿Y cómo te mató? Estaba cargando en secreto de arriba. Te vinieron a reclamar de tu internet, ¿no? ¿No? ¿Por qué huelas? ¿Cuándo? ¿No? ¿Pero tú no? Pues sí, ¿no será porque tú estás gestionando un servidor, hijo de perro? No, no, no. Porque ya... Oye, Pablo. ¿Tienes mi Pokewala? ¿No? No, libra al Enderman. Va a que matarlo. Sí, la había borrado, pero no la tengo. ¿La buscas? ¿Tiene un Enderman? No, sí. Ya vi mi inventario. No, no, que la busques. Si la encuentro, me la quedo, ¿eh? Sí, pero libra al Enderman y lo matas. Este stream que estoy emitiendo va a tener más copyright. Que el papa diciendo el padre nuestro. ¿Por qué? ¿Qué es eso, güey? Hay tres ratones, pinche, Pablo, mentira. Hay un hormigio, güey. Una araña con dos hormigios. ¡Oh, es un hormigio de cual araña! Ya se murió. Yo estoy a gustísimo en la mina, ¿eh? Estoy muy bien tranquilo. ¡Ey! La perna, men, mi corazón. Echa mi Pokewala. ¿Tiene mi falas? No. ¡Eh, rota! ¡Pero es que el dragón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, el dragón, no mames! ¡Que no nos mata a los dos! ¡Eh, yo me metí abajo de un hoyo! ¡Déjame, madre! ¡Me está disparando a mí! Bueno, creo que el dragón es el Focus al que tiene Pokebola. Bueno, me tiene corrado en la cubana. ¡No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan! ¡Ay, no! ¿Y ahora? Yo no voy a salir. ¿Lo mataron? ¿Se murió? Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Ojalá? ¡No! ¡Pero, perra, corre! ¡Se trabó! La Pokebola, la Pokebola, la Pokebola, captura de la Pokebola. Es lo que quiero, pero no la tengo. Tengo que ir por mil cosas. Métele la bola, métele la bola. ¿Sí se podrá capturar con la Pokebola? Ay, no, se está corriendo por mí, ya se está corriendo por mí. Que se vea como un momentazo acá, épico, güey. Vas corriendo por tu vida y de repente en el último segundo, pum, le lanzas la Pokebola. ¡No, no, no, no! ¿Con qué lo agarro la Pokebola? ¿Con qué lo agarro la Pokebola? ¡Lo agarro! ¿Lo agarro? ¿Lo agarraste? ¿Todo bien? ¿Pero con qué lo agarro? Creo que no vas a depreter los dos clics de lo pendejo. ¿Con qué derecho? A ver, lanza la Pokebola. O sea, no lo liberes. Lanza la hermosa. Y a ver. Sí, sí, guárdalo, guárdalo. ¿Tiene usos ilimitados la Pokebola? ¿O se desgasta? No, 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 no. ¿Te gusta? ¿Te digo que no tienen las Pokebolas? ¿Pero son ilimitadas o se desgastan? Según que son ilimitadas. ¿Ilimitadas? ¿Quieres ver el dragón? Sí, ahí está. ¿Y con qué se crafteó una Pokebola? Un 4 de hierro y una Ender Pearl. Ah, madres, me falta el Ender Pearl. Sí, por eso le quería matar a un Enderman, pero no faltó a Nadal. ¿Sí tienes al dragón? ¿Y lo pensaste que sí o no? Sí, sí, lo tengo, sí, lo tengo. Un tarijuan gallina, que no lo he visto peleando nunca. Tengo como medio FPS, güey, déjame paz. Pues instala el Octify, a ver si ya estaba esta versión. O sea, sí, pero mañana. O sea, tampoco me va tan mal, pero... O sea, es jugable, pero si me voy a meter contra una pelea de un dragón, sí me va a hacer caca, güey. O sea, si de lejitos me hizo caca, güey. Cuando nos explotó a Lian y a mí. O sea, literal, yo nada más vi que ya no tenía cama y de repente el letrero de muerto y yo. Chale. ¿Es que lo puedo meter en el cerebro? ¿El Octify? Ajá. No, güey. Según yo, ese es como individual. Aquí viene Andermaniel. Aquí viene Andermaniel. Pues mátalo. No puedo, no tengo espada. O no, sí tengo espada. No es de la niña. Caputazo limpio, ¿qué no eres de... ¿Nicatepec o quién sabe dónde eres? Oye, Pablo. ¿Sí o no que una vez que estábamos en llamada... Cuando te fuiste porque estaban... Ya se moriste, vamos. Sino que una vez te fuiste porque te estaban diciendo que estaban tirando granadas por donde vives. ¿Sí? Que la otra vez el Lian dijo... La otra vez el Lian dijo, güey, imagínate que un día estén lanzando granadas en la casa de Pablo y yo. Creo que ya ha pasado. O sea, no fue exactamente por eso, pero... Fue porque estaban cerca. Si nos tiran lejos, la neta me vale verga, pero fue porque estaban cerca. Una vez escuché, de repente, el chisme de las otras. O nivel bomba, no fue. Ay, el Juan, el Juan y su fiamma. Necesito cuento de hierro. ¿Mmm? ¿Quiere la nerfa? Sí. ¿Quieres este material mohado? Amatista. ¿Quieres esta piedra que me regalen por lo preguntar? No quería un dragón. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Yo qué? No, quiero piedra, mamón. No quiero un dragón. ¿Sabes qué? Estaría vergas que los dragones tuvieran sillas de montura. Creo que sí puede. Hay mods que sí tienen. No sé cuál habrá instalado Lian, pero hay unos que sí tienen. Desde game, ¿cómo es otra vez? Ah, o sea, literal es de Game of Thrones. Sí, tierra de juego. Yo pensé que tenía... O sea, que decías que si quería que fuéramos de Game of Thrones, nada más porque había dragones y ya. No, no. De Game of Thrones. Si brincas, les haces daño crítico. Así que... ¿Qué es? Tierra. Un dragón. Tierra. Así como... Como el buen... Diler. ¿Qué eres? Quiero que... Gracias. El FBI yo no tengo nada que ver con esto. Gracias. ¡Aralo, aralo, aralo! ¡Aralo, aralo! ¡Aralo, aralo! ¡Aralo, aralo! ¡No me haces la vuelta! ¡No quiero tener la cueva! ¡Aralo, aralo, aralo! Yo crafteando a gusto y nada de repente pinche a dragón. El fragile, el allegedly ya lo muere 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 ya lo muere. ¡No! ¡Aralo, aralo, 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 aralo! ¡No! No más que agarre mi espada, maldito. ¡No es cierto, era brome! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡No, puta! Ok, ataca luego, luego. No hay que atacar. Pero mira, mínimo, mató al esqueleto. Ya con eso pasa por ser mío. ¿Lo mató? Tal parece que ya no está ahí en la cruz. Ahora, aléjate de mí, maldito demente. ¡Otro Anderman! ¡Yo lo quiero matar! Me parece que ya hay un esqueleto, ahora maldito. Yo lo maté, yo lo maté. Tengo un dragón, tengo un dragón para matarlo. Le da la vuelta. ¿Quién dejó en un cofre esmeralda? ¿Qué es lo que me dice? No, pues yo no. No, pues ya no sé. ¿Por qué desbloqueó un trofeo que se llama Ice Bucket Challenge? Yo sé. Creo que es cuando crafteas una cubeta. No, agarré obsidiana y al parecer te lo dan por agarrar a obsidiana. La pregunta aquí es por qué se llama el lobo así. ¿El Ice Bucket Challenge no era el de echarte agua fría? ¿Sí? Por eso no entiendo por qué fue al agarrar una obsidiana. Porque las personas con esa enfermedad quedaban como obsidiana. ¡Chao! ¿Cómo es que Juan? Las enfermedades quedaban como obsidiana. ¡Chao! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora! ¡Hora, hora! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tú también no viste el relajo del Pablo, o no? ¿Qué te gustó, güey? Empezó en el stream del Juan de un chico, en fin de... Cuando hacen eso de obsidiana, no sé qué chingados, de cuchao. Y de repente ya por cuchao. Ah, español, ok. Bueno, me voy. No entendí. Pero gracias a Nevallejo. No sé quién es el Chanae Vallejo, pero bien seguido se la pasa por acá. Es tu fan número uno y todo lo regla. Quería ver qué tan lagueado se te veía el Minecraft. Y se te veía bien. Yo no lo hago mal, pero bueno. Con estos motivos está difícil acabar el Minecraft. Con estos motivos está difícil acabar el Minecraft. Con estos ni yo lo voy a agregar más, güey. Me vale, me veo. Por eso, les digo, hay que hacer un drive. Y literal ahí hay que subir los YAR para que nada más... Los que hayamos instalados individuales, nada más los tengamos que descargar de ahí y ya. Oye. Hola, bro. Mucho gusto. Que te quedes. Nada, sí voy como a 15 FPS. Espera, cierrele, amor. Bien, bien, todo bien. Ya he movido, pero todo bien. ¿Tú qué tal la vida, bro? Bueno, asumo que eres vato, ¿verdad? Bueno, hombre. Por si no eres de México y no sabes que eres vato. ¿Pecualdrago? ¿Pecualdrago? ¡Oh, no! Ya me voy. Hay que ver. No sé. ¡No lo hago, compa! No, otro Creeper, no. Te voy a ayudar a matar a Zenderman. Antes de que se haya de día. ¿Cómo está? ¡Se hizo de día! ¿Cómo está? Me viene perdiendo, creo. Ya me fue bien. Qué bonito. Un poquito, ¿verdad? A ver si estuvo algo... Algo movido. ¿Verdad? No escucho ruido por el nuevo, ¿verdad? Creo que ya se fue porque sí se desvió. Qué bien. A ver, saca el dragón de la lava. A ver, a ver. ¿Ya saben qué les da si matan a un dragón? No, no le he matado a ningún dragón. Ellos me matan a mí. Espera, había un dragón más chido. Que era de fuego. Creo que hasta ahorita nada más hemos visto lo que... ¿Se murió? No, lo volví a poner. ¿Lo dejo o no lo dejo? Ah, no. Pues si quieres, igual a lo mejor vamos por el dragón de fuego. Ahí está, va a ver, te lo dejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se podrá hacer una espada de matista? ¿El dragón? Ahí está el de fuego. Y también está como capturado. Y aquí no aparecen los usos de la matista. ¿Tiene hierro para hacer una porfuguela? No, en el libro sí salen. Sí salen los crafteos de los mods, ¿eh? ¿Qué es eso de ruido? No, se salen. A mí me salió uno, dos ya. Bueno, la cadena creo que es del Minecraft normal. Pero este es Soulsnade. Estoy seguro de que esa cosa no es del Minecraft vanilla. A mí no me salen. Es que tienen que tener los materiales para craftear lo que sea que quieran hacer ya. O sea, no es como en el Ney que te dice los materiales, aunque todavía no los tengas. Aquí tienes que tener como los materiales. A ver, ¿qué dice el dragón? Este es rojo. ¿Ya lo viste? Sí, yo lo voy a evitar, la verdad. ¿Tienes más vista? Más pinche distancia de vista que yo. ¿Con qué mods estás jugando? ¿Con qué mods estamos jugando? Con un chorro. Dile que lo que vimos y nos gustó. Pues ya lo viste. No, básicamente... Mira, por el momento el más representativo está siendo uno de Game of Thrones. Y añade dragones. Por mis malditos FPS no he podido ver yo muchos dragones, pero... Es como el más representativo. Te hago el TP y te enseño un dragón. No, 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 espérate, acabo de traer un montón, espérate. Uno que se llama Astro Empowery, Blood Magic, Citadel, Curious Forge, Dungeon Mod, que es para que te lo hará como castillo, si puedo decir a la SAF. Dungeon Plus, Ice and Fire. ¿Y el más útil? La Pokebola. Ah, y el la Pokebola. La Pokebola, el Mobcatcher. Observer Knif, Subturgen, Ultimate Unicorn Mod, el de los unicornios también, de la Luisa. Son dos de cosas de chisexía que no hemos podido en el broma conseguir. Y ya, creo que son todos. Eh, hablas inglés, of course. Yo hablo inglés, bro. Espera, ¿te hablas inglés, bro? I can't speak in English, bro, if you want. Un pollo polio 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 nero. ¡Eh, eso polio polio nero! ¡No, no! ¿Qué? ¿Un pollo grado? ¡No, no, polio nero! ¡No, no, no! ¡Eh, encontré una guarida de unicornios! ¡No, no! ¡No puedo correr! Exterior look after some picoy diamante. ¡Polio polio nero! ¡Ay, deja mucha vida esa cosa! ¡Ay, cuando no es lavarga es lavarga. ¡Ay, tu guión bajo, pa guión bajo 31! ¿Sabrá cómo se dice guión bajo? ¿Cómo se dice guión bajo, güey? Eh, ah, sí sabía. Se me olvidó. Gracias, papá. Gracias, papá. Te acabo de quitar. Te acabo de quitar, Samuel. Guión bajo. Te acabo de quitar al polio polio. ¿Cómo se dice guión? O sea, guión general. ¡Ni idea! ¡Ah, caray! Como que no sabes dónde estás. ¿Estás bien, bro? ¿Dónde me morí? Está bien lejos de aquí, bro. O sea, ¿estás otra aldea? Ajá. ¡Ay, maldito polio! ¡Déjame, va, ya! ¡Jajaja! El mod de los pollos está bien chido, ¿eh? ¡Marea bien gacho ese polio! Pero no te dejan de seguir. O sea, son bien hostiles. Pero ¿cómo que no sabes? ¡Polio! ¡Es que te vente muy lejos! ¿Te acabamos? ¿Encontré un cementerio? ¿Alguien quiere un cementerio? ¿Va a ser otro? Sí, yo. Pero pues ya no hubiera desaparecido mis cosas. No, pues ya también ya desaparecieron. Ya hay un cementerio. Ahora voy a verlo. Luz nuevo. ¿Vos qué sabe ser del mod de...? No, te olvidaste lo... ¿Sí, tú? Oye, me río. ¡Ay, es el polio! ¡Ay, es el polio! ¡Está muriendo con un cactus del mes! ¡No, ja! ¡Por una voz! ¡Ay, un dragón! ¡No, yo! ¡Otra aldea! ¡Ay, no, el día! ¡Ay, Dios mío! No entiendo los simbolitos. ¡Ay, no, no! ¡Quiero acercarme! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está el dragón! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡De regreso, de regreso! ¡Cancela, cáncela, cáncela, cáncela! Tengo medio FPS. No puedo ir así. ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Por qué grito? ¿Me vio? ¿No? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El dragón, el dragón, el dragón, el dragón! ¡Ay! ¡Adiós, tipo! ¡Un fantasma! ¡El ovio! ¡El fantasma, jorri! ¡Ay, me estalló la cara el fantasma! No, pues, yo volví a perder todas mis cosas. ¿Me hacen T.P. de nuevo? Espérate, ya estamos un par de la casa, hijo. Nada importa, pues ya perdí todas las cosas de nuevo. ¿Sí le haces daño a los fantasmas? Sí, sí, la verdad es que... dudo que pueda mejorar eso. Pero... No, pues, se cancela, Juan. El dragón no me dejó hacer nada. Bueno. ¡Bienvenidos! A el minuto uno de esta bellísima serie. ¡Chao! No hay nada como empezar de cero, ¿no? Otra vez. Vamos a partir madera. Oye, ¿y no podemos convertir esta madre en algo así como en el Ark? ¿O qué, verga? Ah, que esto es el spawn. No me deja romper cosas. ¿Estaría, tarea, verga? ¿Qué consolas tienes? Están ahí abajito en la descripción. Si te interesa darte una vuelta. No tiene pecera más porque no le gusta hacer pecerdo. ¿Qué me dijo eso? Sí, soy más de consolas, si te soy sincero. Aquí cerca del spawn no había nada, ¿verdad? Porque se generó un mundo normal. Y ya después... Creo que es la... Estáñol, ¿no? Que es normal, la paz. Había uno que agregaste, Ian, que... Bueno, que agregaste que decía algo de Dungeons. Ahí está. No sé qué había medido. Pero eran como castillos a los que... No, no han salido, no sé por qué. Están ahí en la descripción, pero básicamente son... PlayStation 5, Xbox... Xbox One y Switch. Voy a seguir explorando. Te pongo interesante esto en explorar. ¿A el cual lo mató también un dragón? Sí, uno de fuego. A mí me mató un montón de mal. Sí, sí tengo el Play 5. Lo logré conseguir antes de que se agotaran en todo el mundo. Pero pues mis amigos son peserdos, ¿no? Entonces ellos son de PC. Entonces cuando queremos jugar a Minecraftcito... Me vengo aquí a sufrir con unos FPS. Bueno, no. Cuando quiera mejor con mods. Sin mods, sí jugamos una vez. Encontro un testigo. Pero el Minecraft con mods... Como que le agrega a Vivara, ¿no? Como que le agrega a Flux. Sí. Dragones. No hay dragones que están rotísimos. Ah, estúpidos FPS. Yo no recuerdo. Me he visto en la serie un dragón que me había enterrado a Yusuf. Ah, es porque no viste el especial de la clase Targaryen, bro. No es cierto. Yo tampoco vi nada de eso. Tú lo viste en los libros, ¿no? No, a poco ahí no me entienden nada. Me quedé en el 2. Después empecé a trabajar y ya no me dio tiempo ni para existir. Justo cuando empecé mis entrevistas de trabajo estaba a la mitad del 2. Ah, güey. Voy súper lagueado. Pero súper, súper lagueado. Voy a convertir el Play 4 en una PS5. ¿Qué me haces? ¿Me haces este P? De acá hay un castillo por aquí en Benicent. ¿Me haces este P a alguien? Realmente no tengo nada más que madera. Si le llego a perder tampoco. Yo tengo tierno, vamos. Realmente este mapa lo vamos a reiniciar, pero ya con todos los mods que planeaban meterle, ¿no? Bueno, según yo entendí. A ver, ahí está. Si valía, ¿no? No, ya. No, es que voy a abrir. Voy a hacer el server de nuevo en la otra compu. Para que me diga, no se cumple con eso. La verdad, no quiero que me dure. ¿No quieres que qué? Quiero que se me queme la compu. Quiero que me dure lo más que 4. Tengo un Corazant. ¿Un Corazant? Sí, me voy a morir. Un Corazant. Tiene un Corazant. Hay, güey, un spawner. Hay, un spawner aquí. Hay, un spawner aquí. Ay, ayuda. No te mueras porque tengo un Corazant. Sí, sí, tengo el Apexito. Ahí también luego estoy en stream dándole. La neta, todos los juegos de ese estilo que tengo son puro... Como nada más para pasar una que otra partida, ¿no? No lo llego a tomar de competitivo. Aquí mi estimado... ¡Ay! El buen... El buen digio en bajo pagio en bajo 71. Es uno de los que estoy jugando ahorita. También tiene canal de Twitch. El vato sí se lo toma a competitivo. ¿Me mandas al Juan? ¿Al Juan, güey? Pero apuérate porque... Tengo la luz apagada y no veo, güey. Aguanta. Oye, ¿el Minecraft normal tiene estrellas? ¿De qué hablas? ¿El cielo? Sí, 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 tiene. En el cielo sí, nada más que te lo puedo desactivar. Es la primera vez que veo eso, además desde mucho tienes razón. Tengo nubes, güey. Y en el que yo jugaba no tenía nubes. Yo no tengo nubes. Pero de esas épocas me traigo cosas bonitas a la vez que veo. ¿Te das cuenta que eras feliz con Poco, no? ¿Me haces tepe con alien? ¿Poco menos de quéGr abre la puerta? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Tenés, lo caído! ¡No te voy! ¿Qué te ocurre? Mándame con el igual Ayuda Mándame con el igual Mándame con el igual Pinche Pablo Aló, ¿se movió el Pablo? No sé, pero ayuda Ah, perdón Les pregunté ahorita en Discord Y me decían que no se veía nada Igual les gusta No sé, ¿me pueden hacer TP? Nada, tenía TP, güey Uf No, mami Tienes TP cuando te moriste, neta No, mami Literal, dice que te teletransporté a nadie Y de repente, pum, muerto por una esqueletra ¿Me vuelves a hacer TP? Me cubrió ¿Las tomeaste? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me sirve Me sirve, pero deja agarrar las cosas Y sé que tenía Perdón, perdón lo de la comida Le pregunté a estos vatos que si me veían comer Y dijeron que no No, pues no, ¿te escuchas? Acá me están diciendo en el stream que parece que estoy haciendo ASMR Odia la ASMR Pues acá no te escuchas a ti Creo todo lo que prometí destruir Me convertí en lo que prometí destruir, sí Ah, me hice ganas de ver una peliculita de Star Wars Pero la neta ya estoy cansadísimo, güey Sí me voy a, yo creo que ahora sí me voy a dormir hasta temprano ¿Cuánto? Las doce Pero sí estuvo el día movido Bastante movido ¿Que ya te vas a ir o qué? No, todavía no Pero Que ando cansadón O sea, le dije a alguien que me dio ganas de ver una película de Star Wars Pero la neta yo creo que era así En cuanto me acueste me voy a intentar dormir desde el inicio Luego sí me pongo una película o algo así, pero ¿Por qué veo luz ahí? Oh, son como cositas de Glowstone Me llegué y encontré el templo que el Juan destruyó Ahorita en Creativo, bueno hace rato o antes de jugar que me metí en Creativo para ver los mods Hay unas que son como luces de cueva se llamaban Y son como Glowstones pero que no es lo mismo que tanto No, yo sí tengo Glowstone Me había encontrado de día, ¿no? Porque ya tenía muy pocos por adentro Ya había mucho móvil de frente Entonces mejor me interrata Yo ya estoy en la mera, se me dio una montaña ¿Y ya le di? No ¿Quién se está haciendo un yogurt o qué? No, 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 que apenas estoy haciendo de noche Pero, ah no, 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 no Apenas la maniob Ahora sí está llena, mera, sí me dio una montaña A ver, pues lo que se hace de bien es que ahora voy haciendo el drive Porque el chile sí estaría chido que ahí se metan todos los años El drive ese que es como los docs, ¿no? Que los puedo invitar a tener acceso a una carpeta Pero el drive es de... Bueno, ¿en qué lo planeas hacer? ¿En Google Drive? Pues en Google, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más espacio? Creo que OneDrive ¿Cuál? Dije creo, eh, tampoco estoy seguro A ver, ¿tú crees el que tiene mejor internet, Juan? Y súbelos, ahorita que ya tenemos, se lo agradecemos ¿Ah, qué carpeta? Está, que ahorita les voy a mandar a poner Permitirte A ver, ahí lo mandé a disco Va a estar en el demotis Justamente ¿Cómo que de Lost City hay una ciudad perdida en el mapa? Se pone Pero no lo viste ninguna No, pues aquí dice que hay una ciudad perdida ¿Qué es un mapa? ¿Por eso? ¿Es por invitación el link que me mandaste o es público, Pablo? Es por invitación, no ¿A qué cuenta me invitaste? No, son No manda ninguna Mandé el link Entonces público O sea, también dice que nada más los que tengan el link pueden acceder Entonces ahorita lo publico en mi chat, cualquiera podría acceder, eh Pues sí, en teoría De hecho eso también es la tirada, pero deja primero arreglo bien el server, ¿no? Y que tengamos un server en una compu, es que sí desaparece No, a ver, pásame contigo, Pablo, a ver qué Estoy en el iPhone ¿Por qué hay un cuervo? Ah, por, por, ¿no le estoy viendo a su nombre? ¿El cuervo de los tres ojos? Sí No sé, pero aquí hay un cuervo Me sorprende cómo esa serie la terminamos viendo Elian y yo juntos en la escuela, güey ¿Qué? ¿Aquí vemos a la escuela? A ver, sí Puta, ya La dice Yo estoy aquí en el... Un fantasma Muérete Muérete, muérete No pasa Corre El fantasma mató a un cuervo, güey, no pasa Ahora Tengo que esperar a ver algo así ¿Me escuchan ahí? Sí ¿A nosotros o los del stream? No, te les decía a ustedes Bueno, yo, güey, que tengas buenas noches, que Dios te bendiga y buena suerte en el stream Sí, muchas gracias, bro Igual ya casi lo estoy por terminar, de hecho Ya me planeaba poner a hacer unas cositas extras antes de irme a dormir De hecho, ahorita que lo dijo, yo creo que ya lo voy terminando